¿Cómo podemos, pastora, tomar decisiones correctas en tiempos de crisis? Porque a veces cuando estamos en estos tiempos tenemos que tomar ciertas decisiones y en mi caso a mí me ha pasado que he tomado decisiones por emoción, si estoy enojada o si estoy triste, si estoy deprimida. ¿Cómo podemos tomar decisiones correctas con sabiduría y consultándole a Dios? ¿Cómo podemos tomar decisiones en estos tiempos? Bueno, en cuanto a las decisiones, yo te puedo decir, Ninel, que nosotros somos hoy el resultado de lo que decidimos hacer ayer. ¡Ay, Dios mío! Si hay algo que a ti no te gusta hoy, te tengo que decir que vino como resultado de las malas decisiones que tú tomaste ayer. Entonces, si no te gusta lo que estás viviendo hoy, por favor, cambia la siembra. ¿Qué significa que tus decisiones no sean las mismas de ayer? Porque lo que tú quieres ver mañana tienes que sembrarlo hoy. Es muy, pero muy peligroso actuar por impulso, actuar por enojo, actuar por rabia. Eso termina afectando más al que actúa por rabia que al que nosotros entendemos que vamos a impactar con la decisión que tomamos. Yo creo que para que nosotros podamos tomar buenas decisiones, es necesaria la serenidad, la calma, la tranquilidad. No tomes decisiones por impulso. Para que esto acontezca, tú necesitas dirección de Dios. Cuando tú necesites tomar una decisión, ora a Dios y dile, Señor, por favor, dirígeme conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo para mi vida en medio de este momento. A veces, Ninel, es mejor dejar pasar ciertas cosas y luego hacer un movimiento inteligente y dirigido por Dios que actuar golpeando y respondiéndole a cada mínima cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esto, tú te evitas muchas situaciones que luego puedes lamentar. Sobre todo cuando nosotros tomamos decisiones basadas en la dirección de Dios, no importa cómo las cosas se puedan tornar. Si fue Dios que te dijo que lo hicieras, Él también te va a apoyar y va a estar de tu lado en cualquiera que sea la situación que se pueda desatar por causa de esa determinada decisión. Amén. Amén.